¿Qué ha pasado de los ingresantes en el año 2011 y 330 en el año 2012 a 750 en este año 2014? Indudablemente que ha sido un gran acierto desde el punto de vista de que la región demandaba otro tipo de carreras a la Universidad Nacional de Entre Ríos y es lo que ha ocurrido puntualmente en el caso de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. De ser una facultad que tenía únicamente la carrera de contador público a pasar a tener la licenciatura en Economía a partir del año 2011, en el año 2013 incorporar dos tecnicaturas, a mitad del año 2013 una tecnicatura más. La facultad ha tomado como un eje importante la vinculación con el medio en lo que refiere a los emprendedores ha encontrado ahí una temática también en la cual nos hemos sentido realmente muy útiles acercándole a quienes generan proyectos productivos o de servicios y que están iniciando los mismos en darle asistencia técnica, capacitación, acompañarlos en el proceso de negocio en definitiva. Bueno, el balance indudablemente que hemos tenido la suerte en estos cuatro años de poder gestionar en un contexto en el cual la universidad ha querido crecer, ha logrado crecer. El hecho de que no haya habido conflictos y en la mayoría de los casos uno haya podido recibir el apoyo de los distintos sectores de la universidad, de los emprendimientos que uno quiso llevar adelante indudablemente nos ha permitido obtener los resultados de los que estamos charlando. En lo personal, obviamente uno como ex alumno de la universidad, como docente de la universidad y hoy circunstancialmente como autoridad de gestión, la verdad que siento un orgullo que creo que es inigualable en otros lugares de trabajo.